Las armas en Metal Slug no son solo para disparar, tienen personalidad, desde la Heavy Machine Gun Hasta la Rocket Launcher Cada arma tiene su propio grito de guerra, prepárate porque aquí te presento el top 5 de las mejores armas que han dejado su huella en este icónico juego Laser Gun Aunque no dispara en todas direcciones, su potencia es monstruosa, y con ese diseño y sonido al disparar, es simplemente épica Shotgun Ni corto alcance, pero vaya potencia, perfecta para esos duelos cara a cara, y con ese estruendo, imposible olvidarla Lane Shot Es especialmente útil en espacios cerrados, donde las llamas pueden propagarse Rocket Launcher Cuando la situación pide una solución explosiva, esta es tu elección Heavy Machine Gun La fiel compañera de toda batalla, su ritmo y sonido inconfundible, la convierten en la reina del campo de batalla y la favorita de muchas ¿Cuál es tu favorita? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el siguiente top ¡Gracias! ¡Gracias!